Igual, obviamente, que Notre Dame, ni mucho menos, pero sí, es un mismo estilo que permite pensar un poco de qué estamos hablando cuando decimos que lo que se quemó en el día de ayer es un ícono histórico de la cultura europea, mundial, pero europea sobre todo. Recién conversábamos con la arquitecta que vas a escuchar ahora también sobre lo que es la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona o la propia Sagrada Familia de Francia y otras tantas iglesias del mundo que tal como la de La Plata son un símbolo de la cultura y del turismo y que nos permite mirar con grandeza lo que significa decir que de repente... ¡Ay no, que no se corte! Ahí está, bien. ¿Cuál es la catedral de la catedral? 1884, la piedra fundacional y luego en el año 1932 se inaugura la primera parte de la construcción de la catedral. Para estas torres donde estamos nosotros, ¿son de qué año? Porque la catedral no era así originalmente. La catedral fue concebida, el proyecto original con las torres, pero en 1999 se inauguran las torres de la catedral. ¿Por qué decimos que de estilo, al menos con una mirada macro, estamos hablando de dos iglesias bastante parecidas, esta y Notre Dame? Bueno, porque Notre Dame es una iglesia gótica y acá estamos hablando de una iglesia neogótica. ¿Qué diferencia entre gótica y neogótica? Bueno, es un nuevo gótico, precisamente es en la época del historicismo donde aparecen los neo, neogóticos, neoclásicos, neobarrocos. Bueno, estamos hablando de una nueva época, una historia moderna de la arquitectura. Ahora, cuando uno ve Notre Dame ve un color grisáceo y uno acá ve un color ladrillo. ¿Por qué? Bueno, porque realmente dentro del pueblo, o sea, el platense concibe a esta catedral así ladrillera. Por lo tanto, a la hora de definir si realmente era revestida en piedra o ladrillo, eligieron esto. Ahora, usted tiene, entre otras misiones, la de preservar este patrimonio, ¿no? Y ahora estamos hablando de una iglesia que se dejó de preservar, digamos, ¿no? Porque se incendió en Europa. Digamos, ¿es difícil, digamos, pensar en la reconstrucción o en el mantenimiento de una catedral de este estilo? Nosotros, como Fundación Catedral, procuramos preservar, mantener y completar el edificio haciendo gestiones privadas y públicas. Porque imagínese que esto requiere mucho financiamiento para poder concretarlo. Pero es una institución de la iglesia que colabora y gestiona ante la autoridad pública y privada para preservarla. Sí, permanentemente estamos completando. O sea, hay que mantenerla constantemente. ¿Qué es lo que hay que hacer todos los días para mantener un lugar como este? Bueno, el Ministerio de Infraestructura ha asignado diariamente gente de limpieza y de mantenimiento para lo diario. Y por eso esta catedral se sostiene al cabo de los años, que lo hace con empresas que cumplen muy bien su rol y cumplen su función. Nosotros, actualmente, como institución, al margen de la autoridad pública, estamos completando el Via Crucis, el Camino de la Cruz. Esta catedral no lo tenía. Hemos hecho la capilla de Sor María Ludovica, que no lo tenía. Tampoco tenía una capilla de agrario para recogimiento, para oración. Es una belleza. Para encontrar con Dios. También lo hemos hecho. Eso desde el ámbito de la Fundación Catedral. El Ministerio se ocupa de las grandes obras y del mantenimiento diario y de limpieza en el templo catedralista. Arquitecto, sin ánimos de comparar, ni mucho menos, no queremos caer en nada burdo, ni mucho menos que eso. Pero digo, lo que está mostrando en este momento, David, que es la torre central, ¿no? ¿Ese sería el equivalente de la aguja de Notre Dame que se cayó allá a raíz del incendio? Sí, en realidad. La Catedral de La Plata es una iglesia de planta de Cruz Latina. Tiene una nave central que mide aproximadamente 90 metros de largo. Y después tiene un transepto que sería el brazo que transversalmente la corta y forma una cruz. En el centro donde se cruzan esas dos naves se forma lo que se llama como crucero, que en este caso está coronado por una torre central. Esa torre, podríamos decir que no es más alta que las dos del frente, porque es un poquito más baja, pero desde lo simbólico es muy importante porque está en el corazón, en el centro de la catedral, y está en coincidencia con el altar. O sea, ¿eso es lo que en Notre Dame cayó a raíz del incendio? Para que la gente lo pueda comprender y hacer un paralelismo. Es eso, es muy importante. Sí, eso es lo que se cayó. Al igual que la Catedral de La Plata, la de Notre Dame también tiene una torre central. Obviamente es mucho más delgada.